Hoy en Enamorándonos, Roberto espera que Dennis no se mida al expresar su amor. Bueno, yo amo con todo, pero no con todo, todo. Y en minutos veremos si ese todo es suficiente para mantenerlos juntos. Laura demostró que no tiene pelos en la lengua a la hora de expresar su interés. Tiene unas cejas muy lindas, unos labios muy infugosos. Esta noche, Darío nos dirá si sigue interesado en ella o termina intimidado. Teresa y Moisés tuvieron varios desacuerdos y decidieron ser amigos. Yo creo que su interés conmigo es más físico que nada. En breve, Moisés tiene otra puerta del amor y cualquier cosa puede pasar. Una reina de belleza viene decidida a conquistar los corazones de todos. Pero en especial, el de Ruber. ¿Logrará deslombrarlo con belleza y conquistarlo con amor? Tras la primera cita, Ruby descubrió que Mark no es lo que ella busca en un hombre. Yo siento que Mark es un poco inmaduro para lo que yo quiero. Desde hoy, ella estará del otro lado de la puerta y veremos si encuentra lo que busca. La belleza de Natalie no logró cautivar a Ángel. Estamos en que lo que sentimos es el de panas, el de amigos. Pero otra hermosa mujer asegura tener lo que Ángel tanto busca. Con su baile y su carisma, Javier logró que Jenny se interesara en él. Me cae súper bien, quiero seguir platicando. Y a continuación, ella nos dirá qué más descubrió de él y si quiere seguir conociéndolo. Todo esto y más, ahora en Enamorándonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!